Música Česk práci jsou druzy, máme tu nové video a v dnešním videu budeme zprovořňovat tu ten oranžovej pikáč Včera jsme ho dovezli od CXA, odkaz na jeho kanál v popisu videa Tady mám ještě rouma plechy k tomu, kdy mě Dan vyleštil, nebo tempem přejel, taky jeho YouTube kanál JavaJD v popisu videa No a provozníme ho Tady jsem si včera ještě dovezl skupu dílů od Michala, taky jeho kanál v popisu videa, JavaMotorsport a jdem na to Música Música Tak já si teďka půjdu sundat palici Svíčka už tady je taková rezata, takže do toho asi napršela voda A uvidíme co tam je za peklo no Música 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 Motor je venku Música a la botella a la botella si no quiere que quede así que voy a la púlir vydalte y aquí se vnitre esta es así no es así es como una voda porque el micrón no puede rezar la clica con el importante no pulím pulím dojúme púlíme púlíme chrubákem por eso no no a ya se mi dalo y corky por ejemplo o no 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 así entonces voy a abrir el suelo y como el motor es pleno de el agua con aceite No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video.